¿Qué creen que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer unas tortillas de espinaca, miren, ya tengo aquí yo las hojitas, ya las tengo lavadas, tengo como 4 tacitas, miren, ya las he ido tirando, pero como no nomás así, o sea, les di su aplastadita porque esta pues abulta muy rápido, de aquí agarramos un vaso de la licuadora, miren, ya las iba a empezar a poner, ponen la espinaca, miren, cuando lo van agregando así, pues ya se va ahí, como digo yo, haciendo más, ¿verdad? Entonces, como en esta ocasión las vamos a hacer de masa natural, o sea, de masa de maíz, por si se animan, porque por ahí me han comentado como que, ay, si las vamos a hacer de masa, pues, de maíz, y yo les digo sí, entonces les voy a mostrar para que miren cómo quedan, y pues miren, yo la licué toda con una tacita de agua, quedó así, miren, qué verde, qué color, miren, todas, o sea, ahí pueden, si quieren más espesito, pueden agregar hasta más espinacas, De ahí, miren, yo tengo esta masa, yo compré en esta ocasión la masa blanca, está la masa amarilla, dije que les iba a enseñar ahora la blanca, entonces de este, pues, masa de maíz, si ustedes, pues, dicen por ahí madrugan al molino, mejor, y pues de ahí voy a poner la masa, ¿verdad? Ya que vayan a ustedes a utilizar, la ponemos, agregamos nuestra mezcla, miren, y vamos amasando, esta masa, como pueden ver, también está, pues, un poquito dura, Entonces van a necesitar, si ustedes la hicieran de más seca, entonces pueden licuar con más confianza, su de esta con agüita y todo, pero de esta manera, si es de masa, hay que ser un poquito más espesa, de ahí hay que amasar muy bien, lo único que puede pasar que nos sobre del batido, pues, nos tomamos un licuado, y pues miren, ya tengo la masa amasadita, pues, a compa tortillas, Si ustedes quieren agregar sal, si no, no, acaban de mencionar que me quedó, miren, para que después no digan, traten de licuar, si la hacen de masa natural, con menos agua posible, para que así, pues, quede más verdecita, si la hacen de más seca, pues, no hay problema, porque la más seca necesita mucha más agua, de aquí, y de ahí, pues, agarran su masa, en su tortillera, pues, su tortillera es grandota, pues, grandota la tortilla, pequeñita, pues, pequeñita la aplastan, yo la mía la tengo que voltear dos veces, la mía es pequeñita, porque de un lado queda más gruesa, de ahí, pues, nos veremos a un comal, el comal donde ustedes se acostumbren, le quitan los papelitos, la agregamos, nuestra tortilla, como pueden ver, no quedó tan delgadita, ni tan grande, que esté caliente el comal, aquí se voltea la primera vez, miren, la dejamos que se cosa por ahí, y cuando las volteamos aquí, miren, ya está cocidita, aquí es cuando se tiene que empezar la tortilla, pues, a eso, a esponjar, miren, si ven, como va empezando a esponjar, y, pues, miren, si tenemos una deliciosa tortilla, vaya cocidita, yo a mí no todas se me esponjan igual, no les gustan mentirosos, agregan quesito, los cierran, y aquí mismo nos hacemos una quesadilla, dejamos que se derrita, y ahorita volteamos, y, pues, miren, así quedarán nuestras tortillas de espinacas, yo voy a guardar esta masa, para rato que tenemos, las voy a preparar porque saben más ricas, calientitas, aquí les hice unas para mostrarlas, miren la quesadilla, miren, miren, qué rica, les aseguro que tiene un delicioso sabor, le preguieran frijolitos, lo que quieran, miren, cuando lo cortemos, miren, súper fácil, ahí mismo calientita, por si animan a prepararlas, y miren, aquí les muestro cómo quedan con la masa natural, por lo pronto me las voy a comer, y si no, también tenemos las de maseca, las que prefieran, y hasta la próxima, cuídense, ahí están las tortillas.